Generación tras generación ha soñado con cruzar al otro lado de la impenetrable barrera. Este es el momento. Ahorita es cuando. ¡Gracias! Y muy aplicado, o sea, el sistema y la forma, mira nomás que, o sea, no puede ser, Pablo, tampoco, no es por ahí, o sea, quieren acabar a golpes los que se van. Estamos orgullosos de nuestro equipo. Lucharon hasta el final, debieron de haber ganado, pero los triunfos ya vendrán. Y así concluye la derrota más dolorosa para toda una generación de mexicanos. Pero el más acérrimo contrincante, el adversario invencible, el verdadero rival, no está en el norte, ni en el sur, ni en el este o el oeste. A veces, está justo en el centro. El peor enemigo es uno mismo. Siempre hay pretextos para justificar la derrota. Siempre hay culpables. Absolutamente todo tiene una explicación. La corrupción, el complejo de inferioridad, la mentalidad derrotista, el espejo psicológico que distorsiona la imagen que tenemos de nosotros mismos, el delirio de grandeza y el exceso de confianza, el individualismo y la falta de unidad del equipo, la comercialización excesiva de la imagen de los futbolistas, la sobreexposición mediática y su efecto psicológico y emocional en los jugadores, la capitalización oportunista de los sistemas de poder. Todo afecta. Pero esas cosas tienen influencia en todos los equipos del mundo. La corrupción es un fenómeno global. Nuestra sociedad es llena de demonios. Y estos demonios los encuentras en el fútbol. Siempre hay alguien superior. Todos los deportistas del mundo se enfrentan a figuras que proyectan autoridad. Todos los equipos del mundo tienen una o varias estrellas. La intervención de los gobiernos, la mediatización de la sociedad y el culto a la celebridad se han dado en todas partes. Y todos los jugadores exitosos de la historia siempre han hecho comerciales. Gracias campeón. Entonces, ¿por qué jugamos como nunca, pero perdimos como siempre? Lo que pasa es que tenemos un técnico muy malo. Es un reflejo de deficiencias de fútbol mexicano en general. Este equipo nunca fue un tremendo equipo. Pero de entrada yo prefiero perder con alguien que se arriesgue y que vaya con todo. Alguien que se quede por pasguardo, ¿me entiendes? Creo que aquí lo preocupante no es que México haya jugado mal, sino que cada vez juega peor. A que siguen imperando aspectos mentales muy importantes. Y la mentalidad que se tenía del mexicano ahora es totalmente diferente. No jugamos como todos hubiéramos querido jugar al fútbol. Una vez más por Póngel, después se fallaron los penaltis. No sabemos tener penaltis en condiciones difíciles. México juega bien, pero penaltis no bien. No puede ser posible que cambies tanto de un partido a otro, ¿no? Y en lo posible ya definitivamente una reducción de extranjeros. El origen de ese problema son los dirigentes. No puede haber estructura si el que pone la estructura no sabe del fútbol. Básicamente porque no contamos con los jugadores, eso creo yo, que tengan capacidad de competencia. Y lo primero sería poner dirigentes que sepan del fútbol. ¿Quién pone de esos dirigentes? No sé, ¿verdad? Porque aquí el que tiene dinero es el que entra. Pero estamos con las puertas abiertas para escuchar, por ejemplo, a José Ramón Fernández, que es tan avesado y tan conocedor en materia de fútbol, para que él nos diga cuáles son las soluciones que vamos a darle al fútbol. Tiene que haber cambios radicales ya en la selección nacional mexicana. Simple y llanamente, bueno, no fuimos capaces de hacer ese golecito que nos hubiera empatado y hubiera sido otra la historia. Pero se nos olvidan las grandes limitaciones también. Ya hablaba yo de raza. La raza tiene mucho que ver. La alimentación tiene mucho que ver. La situación geográfica, en este caso, tiene mucho que ver. Está Satanás atrás de los penaltis. Algo, cuando va a tirar un mexicano le jalan la pierna, eso es indudable, o le mueven el pasto. El problema no es físico, el problema es futbolístico y, por lo tanto, mucho más difícil de resolver. ¿Qué hace falta? Aquí lo hemos dicho. La ensalada está ahí. Necesitamos a alguien que llegue y la haga. La realidad es que hay que ser humildes en la victoria, en la derrota nos ganaron bien, nos faltaron ideas y ya está. También es cierto que México debe de mejorar y esperemos que mejore. Es nefasto el sistema de competencia para esa mentalidad ganadora que estamos buscando. Jugando mal, calificamos y eso va a quedar ahí. Pero yo, francamente, esperaba bastante más, ¿no? Y no podemos pedir que el fútbol mexicano mejore si los que toman decisiones siguen siendo improvisados, siguen siendo incapaces. Invertir en entrenadores que vayan con los jóvenes. Quítenle lana y la entras. ¿Saber de fútbol? ¿Para qué? Si es un negocio. Bueno, pues, son los hechos los que hablan por sí solos. Disculpe usted, lo teníamos 10 minutos más. El gobierno tiene que preocuparse de lo que pasa con la selección mexicana de fútbol. Me gustó mucho cómo jugó la selección, trabajando en equipo, con grandes individualidades, pero sobre todo sentido de equipo. Pero lo que más me gustó de todo, la afición. Un jugador mexicano cuando se compromete, lo hace. Me parece injusto pedirle a México que juegue igual que Alemania. Nunca va a jugar igual que Alemania. Yo no te pido ni que nos juzguen ni que nos enaltezcan. Yo soy una persona que siempre pienso en el 1-0 favor. Yo creo que la mentalización, confianza y motivación están al 100%. Pero nosotros no somos jugadores conformistas y queremos más. Eso es preocupante, porque si los mexicanos creen que hoy jugaron excelente, nunca van a jugar bien. Pues yo lo vi con alguna timidez al equipo mexicano. Me voy insatisfecho, ¿no? Al mismo que encumbraste, tú lo derrumbas, ¿no? Ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad y una culpa tremenda. Tenemos, ¿no? Los resultados son los que mandan. Hay que empezar a partir de cero nuevamente. Y Javier, solo te voy a dejar con esta idea. Aquí solo hay desilusión. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Sabemos que el fútbol mexicano está mal o que la selección mexicana está mal, pero no sabemos por qué. No hay una sola respuesta. Nadie se salva de conocer las dos caras de una ilusión. En cada fracaso, hay una victoria. Por cada día de pena, hay un día de gloria. El fin del partido. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida, que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna. Aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está aprobado y está aprobado con toda certeza que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La pasión más compartida. Un negocio vulgar y silvestre. Una fábrica de trucos manejada por sus dueños. Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso. Pero es también mucho más que eso. Como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothee Solle, ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad. Pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso. En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.